Más de una semana y a la fecha autoridades universitarias aún no dan solución a plataforma de lucha de los estudiantes universitarios. Es una universidad que ha logrado sacar muchos profesionales adelante, entonces nosotros queremos la mejora de esta universidad, así por lo cual también vamos a ir a pedir el apoyo a todos los ciudadanos, ya que ellos también van a traer sus descendientes a esta universidad. En medio de esta medida de lucha emprendida por los universitarios, las mujeres también cobran protagonismo, colaborando con la recolección de productos y preparación de alimentos para quienes se encuentran a custodia de los locales tomados, como la ciudad universitaria, el CEPRU y Centro de Idiomas. Yo les invito a ver, a que vean y observen, tenemos dos ollas, tenemos utensilios, los básicos, los mínimos. ¿A qué hora ustedes se levantan o a qué hora vienen a la universidad? Porque si muchos no se quedan o se quedan, no lo sé, pero para que puedan preparar los alimentos. Bueno, en realidad ya no volvemos a casa, estamos aquí, nos quedamos a dormir aquí, tenemos delegaciones en centros federados y nos levantamos muy temprano o a veces no dormimos porque como se hace ronda por las noches, siempre se preparan cafés, chocolates. Según mencionan, existen comisiones en las que van rotando, por ejemplo, en el preparado de los alimentos. Y a nuestro grupo nos ha tocado lo que es el Mercado Rosas Pata, vamos a recolectar, vamos a recolectar todo el apoyo que nos pueden brindar los de las señoras del mercado.